¿Qué nos trae Tigo este año? Hola Pasi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jota, ¿cómo estás? Buenas tardes también a toda la audiencia. Bueno, súper contenta de poder contarles lo que se viene el 2022 de la mano de Tigo para San Bernardino, así como estabas contando. Ya viene el año nuevo y nosotros súper preparados para entretener a todos nuestros clientes en el verano. Contame dónde vamos a estar y qué vamos a hacer, Pasi. Te comento que este año vamos a estar a full otra vez en Chamber, vamos a estar con los paseos en monopatines eléctricos que ya estamos teniendo por segundo año consecutivo. También vamos a tener espacios para yoga, torneos de pádel. La verdad que es súper completo, también vamos a tener conciertos por la ciudad, así que la verdad que nos espera un verano súper cargado de la mano de Tigo para todos los veraneantes. Les invitamos a todos a que puedan participar y ser parte de todas nuestras experiencias. También yo te recomiendo que vamos a estar teniendo bebederos con agua potable alrededor de la peatonal y la costanera para que todos estos deportistas puedan ir hidratándose también y bueno, así acompañar en cada actividad del verano del San Bernardino. Obviamente, Pasi, estamos hablando de la peatonal que ya conocemos, donde estuvimos instalados tanto tiempo, que vamos a tener también la mejor conexión, la mejor red Wi-Fi y también la posibilidad de que puedan hacer sus transacciones, ¿verdad? Los clientes de Tigo. Asimismo, por cada transacción, a partir de 5.000 guaranías de la app de Tigo, pueden acceder a los monopatines eléctricos y a través también de todas las otras activaciones que tenemos. Y como decías, también vamos a tener Wi-Fi gratuito para todas las personas que estén por la peatonal. Así que la verdad, súper contentos por presentarles este verano 2022 de la mano de Tigo, con muchísima tecnología, buena red y buenísimas experiencias también para todos los veraneantes. Pasi, lo del yoga, yo soy muy fan del yoga, ¿es novedoso? Así mismo, sabemos que es importante también relajarse en el verano, no recargar todas las filas para el año entrante y es por eso que dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una clase de yoga? Entonces vamos a tener clases de yoga con expertos reconocidos también, que van a estar ahí, todo esto va a tener regalitos también para los clientes que se sumen. Y el torneo de pádel, Jota, por si no jugás, te recomiendo que empieces a practicar porque los premios que se vienen son inolvidables, nunca antes he visto ningún torneo de pádel. Y bueno, de la mano de Tigo es posible, así que realmente estamos preparadísimos. Como te digo, yoga, para los que les gusta relajarse un poco y también hacer un poco ejercicio. Padel, para todos los pádelistas que sabemos que este año salieron unos cuantos expertos. Conciertos para los que les gusta la música, monopatines eléctricos para los que les gusta pasear y a los que les gusta la tecnología, bueno, nuestra red de wifi gratuita también es la peatonal de Sambel. Ah, sí, ¿y cómo hacen nuestros clientes para participar de todos estos eventos? Es estar atentos a las redes de Tigo, obvio, es estar en Sambel, ¿verdad?, para arrancar, pero es estar atento a las redes, se hace una convocatoria, ¿cómo es? Así mismo, les invitamos a todos que estén súper pendientes de nuestras redes Tigo Paraguay. También vamos a estar teniendo todas las actividades con las invitaciones, los links de inscripción al torneo de pádel, también a yoga, en la web de www.tigo.com.pi, ahí se van a poder estar enterando de todas las novedades que tenemos y ser parte también de todas estas actividades que están súper buenas y tienen muchos, muchos regalos para todos los clientes. Pero Pasi, el sábado ya arrancamos, o sea, el 1 de enero del 2022, ahí ya estamos. Así mismo, este sábado 1 de enero ya vamos a estar en Sambel y vamos hasta el domingo 6 de febrero, así que no tienen excusas, agarren un tiempito, un fin de semana para pasar por la ciudad del verano, por la ciudad de San Bernardino y disfruten con nosotros de la mano de Tigo, de todo este verano, con la familia y siempre cuidándose también con todo el protocolo correspondiente sanitario. Así está muy linda San Bernardino. Hace 15 días nosotros estuvimos ahí porque ya arrancamos también con calor 105 y de verdad que está remozada, vi que estaban ya limpiando, poniendo cosas nuevas ahí en la peatonal, en el paseo central, así que vale la pena ir a Sambel, les hacemos la invitación a todos. Vale la pena ir a Sambel para pasar tiempo con familia, amigos, cuidándose todos, entre todos, y así como decís, está hermosa la ciudad. Así que bueno, les esperamos, Tigo les espera para disfrutar del verano y que sea un verano inolvidable. Pasi, te mandamos un abrazo gigante, gracias por esta nota y que sea un excelente 2022 para la gran familia Tigo. Igualmente, yo está para vos y para toda la audiencia. Gracias, se la tenemos a paz.